¿Cómo expresarte con palabras lo que siento? Si por amor a mí moriste sin merecer Por mis pecados tú pagaste en esa cruz Eres tan bueno mi Jesús Pero siempre te agradeceré Yo nunca me apartaré Porque tú has sido fiel Mi vida yo te entregaré Recuerdo el día que viniste a morar en mí Las lágrimas caían y de todo me arrepentí Desde ese momento tu espíritu vino en mí En tus brazos soy feliz Siempre te agradeceré Yo nunca me apartaré Porque tú has sido fiel Mi vida yo te entregaré Siempre te agradeceré Siempre te agradeceré Yo nunca me apartaré Porque tú has sido fiel Mi vida yo te entregaré Te entregaré Te entregaré Te entrego mi ser Te entrego Te entrego Te entrego Te ofrendo mi vida Por eso Y por ti viviré Y por ti viviré Te serviré Te serviré Me Jesús Porque tú has sido fiel Mi vida yo te entregaré Siempre te agradeceré Nunca me apartaré Porque tú has sido fiel Mi vida yo te entregaré Mi vida yo te entregaré Por siempre Te agradeceré Mi vida yo te entregaré